Guzmán tuvo la suerte de su lado hasta último momento. Días antes de su arresto, logró escapar de un gran operativo policíaco gracias a una red de túneles y pasadizos a los que nuestras cámaras lograron llegar. Francisco Cobos está en Culiacán, Sinaloa, donde entró a uno de los siete escondites del Chapo. Era Culiacán, Sinaloa, tal vez la ciudad en donde más seguro se sentía Joaquín Guzmán lo era. Y esto no era gratis porque tenía todo un plan desde años atrás. Para cuando se llegara el momento de escapar de la policía. Y de hecho le funcionó. Cuando miembros de la Marina comenzaron a pisarle los talones y llegaron a 16 residencias ubicadas por todo Culiacán, en donde creían que estaba, él les sacó un paso adelante. Fue en esta casa donde comenzó a ocultarse ubicada frente a una escuela preparatoria. Pasaba desapercibida y tenía un sofisticado sistema de cámaras de vigilancia. A unas cinco cuadras de ahí está otra casa de seguridad, conectada por los túneles subterráneos y que servía como plan B. Los segundos fueron decisivos. Mientras los marinos trataban de abrir las puertas de acero, el capo bajó las escaleras por este pasadizo oculto bajo la bañera de la casa, ubicada en la colonia Libertad. En el interior, los aires acondicionados y ventiladores quedaron funcionando. Comida en la cocina y las luces encendidas fueron la prueba de que salieron apresuradamente. Así, el narcotraficante más buscado y poderoso del mundo tuvo que caminar en medio del drenaje y olores náuseabundos para poder huir. Una vez en el túnel, la premisa era correr lo más rápido posible. Al fondo de este túnel se encuentra la casa de seguridad en donde se ocultaba Joaquín Guzmán Loera, aquí en Culiacán, Sinaloa. Fue a través de este túnel de la red de drenaje pluvial, por donde, según la versión oficial, el Chapo escapó del primer operativo. Tuvo que haber pasado durante 30 minutos por debajo de las viviendas, de las calles y las banquetas, en donde se desarrollaba la vida comúnmente y caminar hasta aquella salida desde donde encontró la vía de escape hasta la ciudad de Mazatlán. Según lo que piensa la policía, afuera ya lo esperaban. La prioridad era sacarlo de Culiacán y eligieron trasladarlo por tierra hasta Mazatlán por ser un punto clave con salida al mar y más fácil acceso a los aviones. Las autoridades creen que iba oculto, tal vez en la parte trasera o en la cajuela de un auto, ya que Culiacán estaba sitiado por la marina. También se despojó de la numerosa escolta que siempre lo acompañaba para pasar desapercibido. Aparentemente sus guardaespaldas lo cubrían, pues estos vidrios, con orificios de bala en un negocio cercano, quedaron como testigos, aunque los vecinos no quieren hablar mucho del caso. Francisco Cobos, Univision.